Este viernes a las 5 de la mañana la Policía Profesional de Migración detuvo a un costalicense apellidos Villarreal González por el delito de tráfico ilícito de migrantes en Ciudad Neili. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de migración se encontraban realizando un control de carretera frente al hospital de esa localidad. Se aborda un vehículo que transportaba a cuatro ciudadanos haitianos y a tres personas menores de edad en condición migratoria irregular. Por orden de la Fiscalía de Corredores se detiene a Villarreal González y se ordena su traslado como los extranjeros a la misma. Además se coordina con la Policía de Tránsito para el respectivo decomiso de las placas del vehículo que conducía Villarreal González y la multa correspondiente.